Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta. Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho. Y hablo de cierto periodismo espectáculo que reaccionó indignado, hablando de ética y de códigos profesionales. Y es terrible porque son los mismos periodistas que a diario hablan, por ejemplo, de infidelidades de una pareja en la que tienen hijos menores o que difunden falsas filiaciones o que exponen, por ejemplo, pasó hace poco, a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres. Sin embargo, se golpeaban el pecho. Yo no espero moral de la televisión. Realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Vean los programas que hacen. Los que me dan agua bendita me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen? ¿Es en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo. Yo lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez. Gracias. 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 Gracias.